El Ibenia Pineda Aguilar, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Quintana Roo, destacó la necesidad de que se logre la paridad en agrupaciones empresariales. Efectivamente, desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Quintana Roo, desde su fundación, te digo, vamos por el cuarto año, te puedo decir que sí, sí nos ha costado, hace un momento platicábamos con Débora, Débora, que está en Chetumal, yo estoy en Cancún, digo, Edita, o sea, igual. Cuando te acercas e invitas a un caballero que preside un organismo, a dar nombre de organismo porque pues ya todos nos conocemos, ¿no? Te dice que no tiene mujeres afiliadas a su organismo. Y tú dices, ¿y por qué será? Y luego decimos, pues, tan sencillo, o sea, porque no hay apertura del organismo. Indicó que no hay apertura total de los organismos empresariales para que las mujeres se afilien. En este sentido, destacó que uno de los principales desafíos es lograr la paridad. Para Notivision, Marta Torrera Ortega.